¿Qué es el Cabildo Abierto? A sacar a todos los regidores, al Cabildo completo, en este caso vamos a la delegación de Atequizayán. Ya la Secretaría General se encargará en su momento, junto con la delegada de ahí de Atequizayán y el Director de Participación Ciudadana, que son los que en su momento les toca poner fecha y organizar esa sesión de Cabildo. Esto sirve desde luego para escuchar a la gente, al pueblo, digo, yo soy de los que opinan que no nada más en campaña hay que ir a prometer, no nada más en campaña hay que ir a tocar una puerta, no nada más en campaña hay que ir a pedir el voto, sino ya cuando estamos en el gobierno, también es nuestra responsabilidad ir y dar la cara al ciudadano, escuchar sus inquietudes, escuchar propuestas, escuchar necesidades. Y en este sentido, en esta dinámica de Cabildo Abierto, pues bueno, tiene sus restricciones, sí, por supuesto, la Secretaría determina los filtros en los cuales, por ejemplo, no se puede peticionar alguna cuestión que ponga en riesgo la seguridad del municipio, la seguridad del ayuntamiento, no se puede pedir tampoco, por ejemplo, viene ahí estipulado expropiación de predios o que tenga que ver en su momento con alguna cuestión que ponga en riesgo a un tercero. Por supuesto, por supuesto, yo siempre he dicho que no hay como escuchar a la gente y nosotros estamos en esa sentencia de escuchar a la gente, de que nos cuenten sus necesidades y sobre todo ver la manera y la forma de resolverlas, sobre todo ver la manera y la forma de llevar a cabo acciones tendientes a la solución de algunas necesidades, sobre todo que existen no nada más en las delegaciones sino en las colonias de aquí. La dinámica es la siguiente, si en su momento alguna colonia nos invita, debe de hacer llegar una solicitud a la Secretaría General, al presidente municipal, a la Secretaría General, en su momento solicitando el Cabildo Abierto dentro de su colonia y entonces lo analizamos, vemos las necesidades y lo tenemos que meter para votación para poder asistir a esa colonia. Sí, fíjate que por supuesto que sí, son actos en los que en su momento el ciudadano hoy en día con esta apertura puede ver cómo se desarrolla una sesión. Hay quien en su momento dice que nada más estamos para parar la mano, pero la verdad es que no es así, es un desgaste tremendo en los términos legislativos de lo que vienen a ser los reglamentos, en los términos de iniciativas para mejora en su momento que se presentan, ya sea en contratos, revisión de contratos, ya sea en mejora de algunos servicios porque también procede dentro de los puntos varios, proceden dentro de las iniciativas, proceden los puntos de acuerdo en donde en su momento se quiere una solidez y una calidad mucho mejor en la cuestión de servicios o en lo que en su momento le corresponde al propio ayuntamiento.